Al Alba Como un relámpago vino y como vino se fue Corre caballico corre, aragoneses corre No rebeles ahora Diego o perderás tu querer Teruel existe, Teruel resiste, culta y serena como Isabel Pero no espera que no, ni desespera no que no Y si Diego tarda sale a por él Teruel existe, Teruel resiste, corico que hace su vino ahí Venga a la calle que sí, ya que tú sabes sí que sí Talento rico también por mí Junto a la mina parada, ojos negros nos cerren A mediodía los viejos duermen fingiendo oler Quien bajo tierra galopa, vamos mineros correr Haced aullar las sirenas que se nos hunde Teruel Teruel existe, Teruel resiste, la vieja mina aún aguanta en pie Pero no espera que no, ni desespera no que no Hay ojitos negros, miradme bien Teruel existe, Teruel resiste, corico que hace su vino ahí Venga a la calle que sí, ya que tú sabes sí que sí Talento rico también por mí De aquella tarde de sangre De la tierra y del ayer Si al viento dices mi nombre Yo junto a ti volveré, poca distancia es la muerte Ay compañeros, corre Con la cuarenta y tres madre Vuelvo al frente de Teruel Teruel existe, Teruel resiste, sola y cercana igual que ayer Pero no espera que no, ni desespera no que no Que muera la muerte y viva Teruel Teruel existe, Teruel resiste, corico que hace su vino ahí Venga a la calle que sí, ya quien tú sabes sí que sí Talento rico también por mí Una brigada de plata Forma en el anochecer Silenciosos sus olivos Y los tambores también En cuanto rompan la hora Hágalo parque a Teruel Juan de la noza adelante Y Aragón todo tras él Teruel existe, Teruel resiste Amante, amada, febril y en pie Pero no espera que no, ni desespera no que no Y si sueña un sueño, vive por él Teruel existe, Teruel resiste, corico que hace su vino ahí Venga a la calle que sí, ya quien tú sabes sí que sí Y talopando a ti a Teruel Talento también por él Como un relámpago vino Existe, como vino, se fue Corre caballico, corre Aragoneses, corre No rebles ahora, Diego O perderás tu querer Teruel existe, Teruel resiste, culta y serena como Isabel Pero no espera que no, ni desespera no que no Y si Diego tarda, sale a por él Teruel existe, Teruel resiste, oh hijo que hace su vida No hay, venga a la calle que sí, ya que tú sabes sí que sí Dale torico también por mí Junto a la mina parada, ojos negros nos cerré A mediodía los viejos duermen fingiendo oler Quien bajo tierra galopa, vamos mineros, corred Haced aullar las sirenas, que se nos hunde Teruel Teruel existe, Teruel resiste, la vieja vida aún aguanta en pie Pero no espera que no, ni desespera no que no Hay ojitos negros, miradme bien Teruel existe, Teruel resiste, oh hijo que hace su vida Tengo ahí, venga a la calle que sí, ya quien tú sabes sí que sí Talento rico también por mí De aquella tarde de sangre De la tierra y del ayer Si al viento dices mi nombre, yo junto a ti volveré Poca distancia es la muerte, hay compañeros, corre Altyazı M.K. Gracias por ver el video.